Hola que tal, Cerebro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y con la última actualización del juego se vinieron algunas nuevas filtraciones no muchas debido a que pues tenemos la copa KC y generalmente cuando la copa KC está el juego está un poco muerto pero bueno, creo que si vino una importante filtración que son las habilidades de Tirano Halsberry pero ahorita lo vamos a ver, antes que nada quería mencionar que va a haber una oferta de URs lo quiero mencionar al principio porque yo sé que varios de ustedes pues están emocionados por la copa KC y van a decir, ah pues quiero completar mi deck, ahora que nos están dando varias gemas y todo eso puedo completarlo y ya si me hace falta puedo invertir un poco de dinero y bueno, desgraciadamente no nos está especificando si es la de 3 sobres y una UR normalmente si lo especifica pero aquí no lo hace entonces no sabemos si esta es una nueva forma de oferta para las URs o que onda lo único que dice es que las URs van a estar garantizadas para todas las cajas entonces no sabemos si es una nueva forma de hacer el reopen tal vez de que, ah ok, si haces el reopen si o si te va a salir una UR aunque siento que estaría demasiado poderoso eso porque oye, pues nada más hago el reopen 10 veces y ya tengo las 10 URs de una caja grande entonces nada más gasto pues como si hubiera abierto 100 sobres de una caja grande pero bueno, como dije no está especificado, no sabemos qué onda solamente sabemos que va a ser una oferta para las URs ah, y esta oferta va a ser para el día 7 eso quiere decir que ya en un día prácticamente espérense nada más para ver qué onda con esta oferta y listo luego también tenemos nuevas fundas van a agregar una funda animada de... no sé cómo se llama el arquetipo pero bueno, cada una de estas waifus tiene su propio animalito de agua, tierra, aire o fuego y esos animalitos son los que salen en las fundas precisamente de hecho creo que las fundas están muy buenas fue la que más me gustó pero bueno, ahorita también les voy a mostrar una imagen de todos los tableros excepto el que están viendo en pantalla y bueno, también hay otros tableros esos son un poco más sencillos creo que esos van a ser para San Valentín ya que pues bueno, el rosita pues se parece mucho como para San Valentín y el otro está un poco elegante bueno, en mi opinión siento que es un poco elegante el tablero gris con negro y bueno, ahora sí vámonos a pues lo que son los tableros para que vean cómo son cada uno de los tableros el tablero de agua, el tablero de fuego, el tablero de tierra y el tablero de viento gracias a El Hormigón por haberlos compartido nada más no está el otro tablero donde vienen las cuatro juntas pero si alguien lo quiere pues ya sabe que nada más me lo puede pedir y listo, se lo subimos todas estas imágenes, si las quieren ustedes descargar están dentro del Discord ah, y estos tableros creo que van a aparecer para el día 12 12 del mes o sea, hace unos 5 días después de que salgan lo de las ofertas pero bueno, luego de eso tenemos dos nuevas cartas un Bailon y un perrito que es el que sale en la imagen de Spadesmasmeme pero bueno, vamos a ver primero lo que hace el perrito Snifus es un monstruo de una estrella es un cantante y dice una vez por turno puedes sacrificar un monstruo de tipo planta selecciona y destruye una carta boca arriba que controle tu adversario ok si puedes estar convocando monstruos de tipo planta estaría perfecto ya que por turno puedes sacrificar una carta y pum, 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 pum me está destruyendo luego dice cuando un monstruo de tipo planta en el campo es destruido mientras esta carta está en tu cementerio puedes convocar de modo especial esta carta desde el cementerio si lo haces remueve esta carta cuando deje el campo ok, creo que ese es el efecto mejorcito ese es el efecto que se usa para poder hacer las sincronías simplemente tal vez las Arololis puedan usarlo muy bien y bueno, quería mencionar que estas dos cartas no sabemos dónde van a venir pero ambas son SRs entonces posiblemente vengan en lugares separados recuerden que vamos a tener el evento de la mazmorra entonces posiblemente uno de estos venga en la mazmorra y el otro venga en alguna campaña de Pika Gif o algo así de hecho estoy casi seguro que esta de Snifus va a ser para la mazmorra y la del Bailon va a ser para Pika Gif volteador de cartas o lo que sea alguna campaña de esas ya que casi siempre los Bailon nos lo regalan de esa manera pero bueno ahora sí vamos a ver a Bailon Alpha monstruo de 9 estrellas 2200 de ataque la verdad es que es muy bajo pero bueno necesitas un cantante Bailon y uno o más monstruos que no sean cantantes cuando esta carta es invocada por sincronía puedes seleccionar una carta de equipo en tu cementerio equipalo a esta carta mientras esta carta esté equipada por una carta de equipo no puede ser destruido por efectos de cartas de magia o trampa excepto por cartas de equipo ok supongo que hay una carta de equipo de los Bailon que cuando se la equipas lo puedes destruir pero bueno ustedes me dirán en los comentarios si existe alguna así la verdad es que yo ahorita no puedo pensar en ninguna como dije ambas cartas son SR y ahora si a lo más importante que son las nuevas habilidades que traerá Halsberry y también hay una habilidad extra que ahorita vamos a discutir gracias a Jan por compartirnos esto estas habilidades no estamos seguros cuáles van a ser las habilidades que va a tener al principio Halsberry y cuáles van a ser desbloqueables después o cuáles van a ser exclusivas de eventos ya que casi siempre cuando agregan un nuevo personaje que lo vayamos a desbloquear siempre agregan habilidades extras muy probablemente nada más tres de estas habilidades vayan a ser la que nos den con Halsberry pero bueno ahora si vamos a empezar a leerlas la primera 398 supervivencia del más apto puede ser usado cada vez que tus life points se reduzcan en mil puntos si tienes tres o más píldoras evolutivas en tu deck durante tu draw face en lugar de robar de tu forma normal roba una píldora evolutiva desde el deck esta habilidad nada más puede ser usada dos veces por duelo ok ok simplemente es un pequeño soporte para sacar sí o sí las píldoras evolutivas pero lo único malo es que sí o sí debes tener tres o más píldoras evolutivas para poder usar esta habilidad desde un principio digo supongo que la segunda vez que lo uses ya no te va a restringir de que así necesitas tener sí o sí tres píldoras simplemente desde un principio si ya tenías las tres ahora sí ya puedes usarla dos veces por duelo pero bueno luego tenemos la habilidad 399 dino dna adn de dinosaurio dice al principio del duelo durante cada uno de tus turnos recupera 200 puntos de vida está un poco raro esto siento que se pueden hacer un poco de exidas con esta cosa luego tenemos la habilidad número 400 el dino que llevo dentro dice puede ser usado cada vez que tus life points se reduzcan en 1500 envía un monstruo de tipo reptil que controles excluyendo los tokens a tu cementerio convoca de modo especial desde tu deck un monstruo de tipo dinosaurio con el mismo atributo que el monstruo que enviaste al cementerio pero tres niveles mayor wow o sea si me hago un deck de puros reptiles de nivel 4 y pongo monstruos de nivel 7 dinosaurios fácilmente los puedo convocar con esta habilidad lo único malo es pues los 1500 que tengo que hacer daño y bueno esta habilidad nada más puede ser usado una vez por turno ok haciendo un poco poderosa esa tal vez nos la den después y luego dice nueva ultra evolución puede ser usado cada vez que tus life points se reduzcan en 1500 envía un monstruo bestia alada que controles excluyendo tokens a tu cementerio convoca de modo especial un monstruo tipo dinosaurio desde tu mano el monstruo debe ser capaz de ser convocado de modo normal esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo esta habilidad es como la misma que la anterior pero un poco más débil especialmente porque bestias aladas no van en conjunción con los dinos pero bueno tampoco los reptiles pero por lo menos es un poco decente esta tiene que ser desde la mano entonces es un poco más complicado y prácticamente pide lo mismo nada más que con bestias aladas entonces veo más viable la de el dino dentro de mí así que podría ser que nos den esta de nueva ultra evolución y luego nos regalen el dino dentro de mí para pues mejorarla o sea tener una mejor habilidad y luego tenemos habilidad 402 spaceaurus y se puede ser usado a partir del turno 3 en adelante selecciona un monstruo de nivel 7 o mayor de tipo dinosaurio controles el ataque y la defensa de ese monstruo se convierte igual a tus puntos de vida cuando el monstruo seleccionado deja el campo pierdes el duelo está muy arriesgada bueno la verdad es que está muy difícil de usar porque tienes que sí o sí tener un monstruo 7 o mayor tipo dinosaurio en el campo y esperaste el turno 3 y tener pues suficiente puntos de vida como para poder usarla digo porque si tienes mil puntos de vida obviamente no la vas a usar porque tu dinosaurio va a perder puntos de ataque y defensa entonces yo creo que mejor sería tener 4000 puntos de vida activar la habilidad pum 4000 de ataque atacas o haces lo que sea y listo lo único malo es si se destruye o lo que sea GG se acabó el duelo luego tenemos dinopoder imparable incrementa el ataque y la defensa de todos los monstruos tipo dinosaurios que controles en 100 esta habilidad nada más puede ser usado una vez por turno siento que es como vinculaciones pero más chafa porque porque nada más dice en 100 o sea no dice que 100 por cada uno de los dinosaurios que tenga sino nada más 100 y ya espero espero que esto sea error de traducción y que en realidad sea de que ah si 100 por cada dinosaurio que haya en el campo entonces ahora si sería vinculaciones para dinosaurios y listo pero la verdad es que si vas a usar eso pues mejor usa vinculaciones y ya pero bueno luego tenemos recuperación de fósiles puede ser usado cada vez que tus life points se reduzcan en 1500 añade un monstruo tipo dinosaurio de tu cementerio a tu mano esta habilidad nada más puede ser usado una vez por turno y dos veces por duelo eh ok también veo factible que metan esta habilidad fácilmente pero la veo muy sencilla de hecho varias de las habilidades de robo muchas veces no las ponen pero bueno ustedes dejen en los comentarios que tres habilidades de las que vieron aquí creen que le vayan a poner a tirano halsberry una vez que se desbloquee lo más seguro es que si sean tres habilidades casi siempre son tres habilidades pero bueno ahora si vamonos a una habilidad extra que no es de halsberry dice take it yugi al comienzo del duelo añade un fin sanctuary a tu deck esta habilidad creo que es para kaiba y se me hace que va a ser para el evento de lumis y umbra tengo el presentimiento que el evento de lumis y umbra jugaremos un poco de duelos tag y kaiba muy probablemente sea nuestro compañero entonces lo más seguro es que esta sea su habilidad esta sea la habilidad que le pongan a nuestro compañero entonces simplemente va a tener un fin sanctuary en el deck y bueno vamos a ver lo que hace la carta el centro de demonio convoca de modo especial un token metal demonio tipo dark nivel 1 ataque 0 defensa 0 no puede atacar tu oponente recibe todo el daño de batalla que fueras a recibir por batallas que involucren a este token una vez por turno durante la standby phase paga mil puntos de vida o destruye este token y bueno simplemente es algo defensivo lo único malo es si luego usar kaiba como nuestro equipo puede ser que nos gaste todos nuestros puntos de vida y que luego puff nos eliminen fácilmente entonces hay que tener un poco de cuidado con kaiba pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos hasta el momento de nuevo muchas gracias a los filtradores por estar siempre en el discord poniendo toda la información si ustedes quieren unir al discord ahí está en la descripción pero bueno muchas gracias por ver el video recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a nuestros amigos también les guste nos vemos en la próxima bye chau 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 chau